Con el propósito de construir un patrimonio teatral vivo, creciente y artísticamente valioso, nace la Compañía Nacional de Teatro, una asociación vital de artistas, de trabajadores, promotores y espectadores de las artes escénicas. Fundada en 1977, se gesta con la finalidad de crear y difundir un catálogo teatral estable, dinámico y plural. La Compañía Nacional de Teatro integra un elenco profesional de 49 artistas dotados de un lenguaje, técnica y estilo propio, que en conjunto son capaces de realizar la interpretación del más exigente repertorio universal. La Compañía Nacional de Teatro colabora con valiosos artistas teatrales del país y del extranjero en la formación de piezas que invitan a una discusión abierta, pero además difunde proyectos teatrales que fortalecen la identidad cultural de las comunidades, consolidando así su función social.